El Valencia Silicon Cluster es una iniciativa, es un foro de discusión de las empresas en la comunidad valenciana que trabajan en la industria de los semiconductores, en la microelectrónica y de los organismos de investigación relacionados con ella que nos hemos reunido para discutir cómo podemos mejorar nuestra competitividad aprovechando la oferta del PERTE a nivel estatal. La industria de los semiconductores es uno de los sectores que mayor proyección, mayor rentabilidad e impacto en la sociedad han tenido desde mediados del siglo XX hasta actualmente el siglo XXI y todos estamos viendo el impacto que tienen los semiconductores en muchos sectores de producción. Gracias al buen trabajo realizado por muchas personas, Valencia concentra más de la mitad de los puestos de trabajo en semiconductores en el Estado español, en particular en el diseño de circuitos integrados y tenemos diseños incluidos en muchos productos que están siendo utilizados por todos nosotros cada día. Como decíamos, la industria de semiconductores es crítica para la evolución de cualquier sociedad, en aplicaciones en comunicaciones, nuestros teléfonos móviles, nuestros ordenadores portátiles que nos permiten trabajar o estudiar desde casa o los dispositivos de monitorización que están en los hospitales o que incluso cuidan nuestra salud mientras estamos realizando nuestras actividades diarias. Todas ellas están basadas en disponer de dispositivos precisos, baratos y con poco consumo, que permitan hacer nuestra vida cada vez más fácil. La clave de que la comunidad valenciana sea el principal polo de la industria de semiconductores en España se debe indiscutiblemente al talento. Sin duda es una empresa con mucho valor añadido que depende muchísimo de la calidad del factor humano y eso es algo que en Valencia podemos encontrar gracias a las universidades públicas sobre todo. Y el objetivo principal de esta iniciativa es sin duda fomentar la colaboración con las universidades y organismos de investigación para poder mejorar la formación de nuestros trabajadores y también poder identificar nuevo talento e incorporar cada vez más una diferenciación en nuestros productos y aportar mayor valor añadido. Uno de los aspectos más interesantes de esta iniciativa es sin duda esta capacidad que hemos tenido empresas que en teoría y en realidad podemos ser competidores de unir nuestras fuerzas, sentarnos, tratar de establecer juntos cuáles son los caminos que necesitamos recorrer juntos para poder mejorar la competitividad de nuestra industria y poder retornar a nuestro entorno todo lo que hemos recibido de ellos y hacer que nuestra tierra, que Valencia o España, sean realmente relevantes en esta industria que aporta gran valor. ¡Gracias!